Y siempre que yo voy a un baile Y yo me busco en esa porrita Y siempre que yo voy a un baile Yo me busco una burrita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita ¡Cumbia! Y siempre que yo voy a un baile Yo me busco en esa porrita Y siempre que yo voy a un baile Yo me busco una burrita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Y deje pisar Bailar y gozar Bailando los bebo Y bailo pegado Y tomo el gorro Yo no me lo espero Y bailo con ella Solita la noche Deje me bailar feliz Que me divierte la saporrita Deje me bailar feliz Que me divierto con la morrita Baila con sabores Eso es Zumba el barrio ¡Cumbia! ¡Cumbia! Goza con el ritmo Que te vengo a cantar Con este meneíto Que tú vas a disfrutar Se llama Zalacha Que lo disfrutarás El nuevo movimiento Que acaba de llegar De Tabasco para el mundo Tú lo disfrutarás Como son del barrio A gozar Deje pisar Bailar y gozar Bailando los bebo Y bailo pegado Y tomo el gorro Yo no me lo espero Y bailo con ella Solita la noche Deje me bailar feliz Que me divierte la saporrita Deje me bailar feliz Que me divierto con la morrita Tardes tropicales Son del barrio Yelo Y esa corrida para ti Son del barrio Vamos con esto Dice Mosaico número uno Para bailar con sabor Dice Oh yeah Aún yo no sé quiénes Lo deben saber mis pies La siguen como las ratas A la flauta De Hamelin Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero mi mayor problema Ella siempre está importada En toda plana Cada mañana En el niño de mis venas Ah, ah, ah Me entiende Me tantea Ah, ah, ah Me enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé Dónde vas Dónde vive Y tú te sos mal Siempre es igual Y yo que sé Que no soy detective Y la paso fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Oh yeah Son, son Son de barrio Ah, ah, ah Me entiende Me entiende Y yo que sé Me enciende, aunque te hace, se enamora Yo que sé donde más, donde vive, y todo está mal Siempre es igual, yo que sé que no soy detective La paso fatal, y chica de humo, y chica de humo Hola amigos, ¿cómo están? Les venimos a cantar Locos de contentos, locos de contentos Este ritmo va a usar, sentimiento tropical Que llevamos dentro, que llevamos dentro Este baile es para ti, te invitamos a crecer Cantan chavos, cantan chavos, que tu canto huele alto Cantan chavos, cantan chavos, que tu canto huele alto Na-ra-na-na-na-na-na-na- ra-ra-la-la Sonamos en la radio, sonamos por allá Son del barrio, te pones a gozar Óyelo Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y mi ritmo te fascina Tú me metes mami y yo te pongo gasolina Esto es Son del barrio Canta al chavo, canta al chavo Que tu canto huele a dos Canta al chavo, canta al chavo Que tu canto huele a dos Dices que vas a trabajar Pero el trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Y a la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Oh, no Coco loco eres tú Coco loco, me estás volviendo loco Coco loco, loco Coco loco eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Baila lo rico y sabroso como son del barrio Y tardes tropicales, aquí en Salud Barca de la Tropical Dice Ué, 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 ué La, 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 la Ie, 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 ie Ay, cara, na, na Cocoloco, eres loco Tú eres coco, cocoloco Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Ahora sí, como anoche, como anoche Yeah, yeah